hola hermositas bienvenidas bienvenidos sean a mi canal más tips Angie en esta ocasión quiero mostrarles lo que estoy a punto de terminar miren si les agrada el paso a paso déjenmelo decir en comentarios de cualquier manera más o menos les voy a explicar cómo es que hago el efecto de la flor como los pétalos como en 3d no como le voy a ir reduciendo aquí miren deje aquí como como último lado este para mostrarles cómo hago este efecto como de triángulo pero a su vez se ve también como redondito a ver aquí es este miren tengo aquí él pues el gráfico como tal no es un patrón ahí le voy como adivinando qué número de varetas y así ahorita se los pongo en aquí adelantito por si lo quieren copiar de entrada les digo que yo lo comencé con un anillo mágico miren a ver aquí aquí me ven un anillo mágico y 24 varetas después 8 8 cuadritos se puede decir no no son cuadritos que son pues sí como espacios 1 2 3 4 5 6 7 8 con cadena de separación de 5 5 cadenas los 8 cuadritos después en cada varetas le inicié ya éste los pétalos son de 2 varetas es un pétalo que se formó inicio con 3 3 aquí ya son 4 4 3 cadenas y una de separación mientras que aquí vamos aumentando 2 de cada lado 2 2 2 2 hasta llegar a las 9 9 varetas aquí 9 aquí una cadena después rellenamos todo son 19 varetas porque son 9 9 y una una en medio a ver aquí me ven bien no sé por qué este no me no me abarca la cámara donde estoy hablando bien después aquí disminuimos 2 y se va disminuyendo 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 hasta ir quedando en piquito ya vieron aquí les pongo ahorita la la muestra hermosas adelantito nada más déjenme mostrarles aquí cómo es que voy realizando la disminución para que vaya quedando ese piquito ok bien aquí pues me toca hacer estas cuatro varetas ahora aquí 2 3 4 que son estas miren les muestro estas estas ahora voy a realizar tres cuadritos y uno largo fíjense tres cuadritos normales y un cuadrito de cinco cadenas uno y ya llegaría al centro 2 el tercero voy a utilizar medio del que tenemos así ahora cinco cadenas y aquí fíjense bien me voy con uno sin cerrar 1 sin cerrar 2 4 todavía traemos cuatro varetas ahora las cierro todas juntas y acá en la última vuelta ya nada más son dos varetas ya vieron se va reduciendo como de dos en dos y ya se convierte el pico este pico bien como va quedando otra vez voy a realizar las cinco cadenas me vengo a la mitad del espacio que tengo abajo así me vine miren dejando el espacio largo de cinco cadenas y así es como yo fui realizando la disminución del pétalo hermosas sacando todos a la vez aquí fíjense que se alcanza a notar cuando yo ya venía en descenso estas últimas tres varetas las hacía en una sola pieza una sin cerrar dos sin cerrar tres sin cerrar y cerraba hasta la última hacia acá hacia acá hacia acá así así en cada en cada lado fui disminuyendo de a dos trabajando de a tres varetas juntas o sea hasta la tercera vareta cerraba yo espero me hayan entendido princesas lo voy a terminar y se los voy a este a mostrar ya terminado y si quieren que lo hagan paso a paso hermosas suscríbanse a mi canal déjenme un comentario regalenme manita arriba pido mucho verdad no es mucho hermosas la hacen en menos de cinco segundos todo y bueno en menos de un minuto no hay que exagerar verdad este que es pues con la manita arriba ya ya sé que si quieren el paso a paso y que se suscriban para que la plataforma les avise cuando ya lo subí y es gratis hermosas en el botón de la parte inferior derecha el rojo bien entonces les dejo aquí justo el gráfico este ya se los pongo aquí y nos vemos en el próximo tip voy a continuar con la virgen porque este falta todavía bastante va quedando hermosa nos vemos dios me las bendiga bye bye